¡Hola People! Estamos nuevamente en una nueva edición de lo que es el que hay para hoy y hoy nos hemos desplazado a lo que es la bellísima isla de Roatan, dejamos lo que es tierra firme y estamos aquí y vamos a presentarles lo que son las diferentes vivencias que tenemos por este bellísimo lugar. ¡Que la disfrutes! Estoy de nuevo con ustedes, algo cansado, algo ajetreado, por todas las 5 Filipes que se nos han ido desarrollando en el hospedaje, pero ya están todos resueltos, gracias a Dios. Ahora toca a Luis Thanos para ver qué es lo que podemos hacer hoy en la noche e igual vamos a compartir con ustedes un momento, esperamos lo dicho de... ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está Morgan, que es por el cual tiene el nombre del hotel. Se trata Morgan de una pequeña historia que la verdad no me la sé. Sobre el hotel. Y nada, esto ya vamos a preguntar mucho. ¿De qué va? Amanecieron, vamos a ver las actividades que tienen para hoy. Nos comentaron que hay un tour. En donde se hace snorkel. Como del fitness. Dura a desayunar. Y espero que nos acompañe. Vamos a ver. Saludar Rubén. Rubén Magalero. Estamos en el área del desayuno. Vamos a ver que empiezan a saludar. Por allá. Vamos a ver que tenemos hoy para desayunar. Espero que sea algo bueno y rico. Hola, buenos días. Estamos anotándonos para lo que es un tour. Vamos a ir a snorkeliar. Vamos a ver unos delfines. Hay un barco de cristal. Espero que todo sea magnífico. Espero que nos acompañe. Nos van a traer la tiburguera acá. ¿La ropa? Ya la van a traer ahí para ponerla. Estamos a la espera de la lancha que nos va a llevar hacia el tour. Los delfines. De snorkels. De los manglares. Y no sé qué otras cosas más. La prensa para la piel. Después de dos horas y media de discusión. Y de día y medio aquí en Roatán. Hasta ahorita. Voy a tocar el mar. Dios. Qué rico desayunar. Nos vemos a snorkeliar. A ver los delfines. A dar un tour. Vamos a ver qué tal nos va. Saludos doña Orquídea, por favor. Está documentado. Quedamos bien seguros. Nos escuchamos. Aquí se llama West Bay. Vamos para West End. Vamos a ver los delfines. Los delfines. Si se sienten más seguros. Vamos. Los acaban de sacar esta estrella de mar. Después vamos a ir nosotros por la nuestra. Estamos observando las personas. Vamos. Hola. 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 ¡Qué buena experiencia! Vamos a ir a caminar Donde están los manglares Dicen que tenemos que tener cuidado Porque hay gorila Y hay... Sí, vamos a caminar 5 minutos 5 minutos La área de los manglares Vamos a bajar a un pequeño tour Donde los manglares A ver que nos encontramos A ver que... Dicen que hay dinosaurios aún En esta área De momento al área de los manglares Vamos a ver que tal Hay un pequeño puente Donde Podemos transitar En este tema de los manglares Y en este tema de los manglares Y en este tema de los manglares Y en este tema de los manglares ¡Parece las manos en el centro de la zona de los manglares! Dime que es una parte de los manglares ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!